Gracias por estar con nosotros, yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Si quieren ver nuestras entrevistas pasadas, pueden hacerlo en nuestro canal en YouTube. Visitarnos en nuestra página web, elentrevistado.com, vernos por este medio, escucharnos por radio. Hoy estamos con don Fernando Vargas, candidato a la presidencia por el Partido Verde, que es un placer, por cierto, tenerlo acá. ¿Este gobierno es el gobierno el peor en la historia de Bolivia? A ver, desde que yo he tenido uso de razón, y desde que he empezado a ser parte de las luchas del movimiento indígena, desde 1990, con los gobiernos anteriores, por ejemplo, hemos marchado y nunca hemos sido reprimidos, como lo hemos sufrido con este gobierno. Es lamentable, pero esa es la realidad. No se puede entender que un gobierno que se tilda, que se titula, entre comillas, indígena, se viola en derechos indígenas. Se reprima brutalmente el 25 de septiembre del 2011 a la marcha indígena, justamente por defender la vida, el territorio, el medio ambiente, la naturaleza, exigir respeto a la constitución y los tratados internacionales. Solamente por exigir eso, se nos interviene brutalmente. Se refiere a Chaparina, ¿síste? Se refiere a Chaparina. Pero además, no únicamente a eso, lo que ha pasado en El Porvenir, en Pando, lo que ha pasado en La Calancha, en Sucre, en Caranavi, lo que ahora en Santa Cruz se vivió un momento crítico, el tema de, entre comillas, el terrorismo, el tema del chantaje, de la persecución, de la extorsión, que todos quedan en la impunidad. Mayor narcotráfico en nuestro país. Creo que los otros gobiernos, no sé, tal vez no lo vi, pero creo que ningún boliviano puede decir de que en las épocas anteriores lo vivíamos como lo vivimos ahora. Acerca de don Samuel Doria Medina, ¿usted lo conoce personalmente? Personalmente, sí lo conozco, pero no en mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como presidente al señor? Mire, yo respeto mucho a don Samuel Doria Medina, ¿no? Pero creo que hay un elemento que lo que yo veo es que tal vez se han equivocado. No lo digo únicamente de Samuel, sino de los otros, que deberían promocionar nuevos recursos humanos. Pero bueno, respeto mucho sus propias decisiones y sus opiniones. ¿También esto le va a don Jorge Tutto Quiroga? También a don Tutto Quiroga, también a Juan del Granado, ¿no? Deberían promocionar nuevos recursos humanos. Tienen ellos todas las herramientas y las capacidades para promocionar nuevos recursos humanos. Pero bueno, ahí está, lo respeto. El único que va a juzgar si son buenos candidatos o no es el pueblo boliviano. De Adriana Gil, ¿qué opina? Mire, ¿qué puedo opinar? Casi nada, ¿no? En su momento lo llevó muy bien al MAS acá en Santa Cruz. Pero después se lo apartó. Pero bueno, también la respeto mucho. Y si ella tiene su propia visión y convicción, pues que siga adelante, ¿no? ¿Usted lo conoce don Ernesto Suárez? Sí. ¿Qué opina de él? Mire, un político que tiene mucha aceptación en el Beni, ¿no? Que además, por ejemplo, fue perseguido, fue todo, pero no se salió del país. Siguió firme y sigue firme. Pero vuelvo a reiterar, también lo respeto. Y es el pueblo el que juzga. No soy yo quien para juzgarlo a él. ¿Usted como hombre de izquierda, usted antes simpatizó o le llamó la atención el MAS antes que fuera gobierno? No. ¿Para nada? No. ¿Conoció a don Evo Morales? Pues muy poco lo conocí, ¿no? Porque después de la firma de 1992, cuando se firmó el acuerdo con Marcial Fabricano de la línea roja para que no pasaran los colonizadores o los cocaleros más allá de la línea roja, no cumplió, no cumplió, ni lo hizo cumplir, y cuando llegó a ser presidente tampoco lo hizo cumplir. Yo, sinceramente, nunca le creí desde esa época. Y sobre todo en 1996, cuando se marchó por la ley INRA, si ustedes se han de acordar, ¿no? Ahí se firmó un acuerdo, pero él rompió ese acuerdo también y se fue. Entonces yo, sinceramente, nunca tuve esa credibilidad con don Evo Morales. Don Fernando, ¿es posible que la derecha y la izquierda se puedan llevar bien? Hay que entender que yo creo que mientras no hablemos el mismo idioma va a ser muy difícil. ¿Me refiero a qué? A respetar la vida, la naturaleza, el medio ambiente, pero además a respetar las leyes y hacerlas respetar. Son elementos tan fundamentales en democracia y en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que usted critica de la derecha, por ejemplo? El tema es que se actúa con mucha demagogia, ¿no? Yo creo que en políticas debe haber principios éticos y morales. ¿Qué significa eso? Significa hablarle con la verdad al pueblo, al ciudadano, de decirle lo que uno puede hacer y no lo que uno no puede hacer. Y eso es lo más ético, lo más moral. Tener el compromiso con el pueblo. Uno no llega al poder para pisotear a otro. Uno, el político llega al poder para servir al pueblo y pensando en el bien común, por encima del bien individual. Eso es lo que molesta, yo he escuchado antes de estar aquí, sentado, antes de ser candidato. Hasta se promete hasta lo que no se tiene y eso no es ético, eso no es moral, eso es politiquería. Y nosotros queremos construir, por eso tenemos, pensamos en la juventud. Y mando mis saludos a todos los jóvenes, a las señoritas, que tienen que ser parte de este proyecto, que tienen que ser parte de la reconstrucción de un país. Un tema muy delicado para todos los jóvenes. Un tema muy delicado para los bolivianos es el tema de la demanda marítima. Desde su punto de vista, ¿cómo se está llevando a cabo esta demanda actualmente? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que hay que ser responsable con el país también. Habría que analizar muy bien esta demanda, pero además que habría que revisar también si planteando una demanda a la Haya ¿favorece eso al país o no favorece? Se tiene que hacer un análisis muy detenido, muy responsable y de alta responsabilidad. No conozco la demanda. Podría equivocarme si digo que está bien o está mal. Por eso es que digo que habría que hacer un análisis muy profundo, un análisis político, un análisis técnico y un análisis jurídico e histórico. Eso puede permitir, tal vez si está mal o está bien, reconducirlo o apoyarlo. Pero creo que es un tema tan delicado que debemos agarrarlo con pinza para que después, mañana, tal vez no nos arrepintamos. En el caso hipotético que se diera una negociación que exigiría un canje territorial, ¿usted estaría de acuerdo? Hay que ver sobre qué medios también, ¿no? Yo creo que, por eso vuelvo a reiterar, tiene que hacer un análisis muy responsable, muy político, muy diplomático también, que nos lleve si eso es posible, eso favorece al país o no favorece, yo no me atrevería a profundizar más sin antes conocer bien, exactamente, qué es lo que se plantea y a qué, a dónde se quiere llegar. ¿Nos vamos a la pausa, don Fernando? Sí. Luego estamos con más, ¿le parece? Muy bien. Estamos hoy con don Fernando Vargas, candidato por el Partido Verde, aquí en El Entrevistado. Ya volvemos. El Entrevistado